¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo en este día miércoles, primero de junio, ya comenzó el mes de junio. Hoy día, miércoles, a las 20 horas, tenemos un gran programa con nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Hall. En este programa vamos a dedicarlo exclusivamente a analizar la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Así que no se lo pierdan, porque va a ser entretenido, no sabemos realmente es una incógnita qué cuenta pública va a dar Gabriel Boric, cuando este gobierno no ha hecho absolutamente nada, no ha gobernado desde que partió el 11 de marzo. Lleva tres meses prácticamente y brilla por su ausencia este gobierno. Por lo tanto, nos produce mucha expectativa y mucha incertidumbre cuál va a ser la cuenta pública de hoy miércoles. Así que, bueno, lo esperamos a las 20 horas con Tomás Jocelyn Hall para analizar esta jornada donde el presidente de la República va a dar su primera cuenta pública a la nación. Dicho esto, quiero hablar del caso de la Marina, de estos dos marinos que están acusados por homicidio, por el asesinato del joven Jordan Jempi. Y recordemos que, para hacer un poco de memoria, que en pleno estado de excepción, el año pasado, el 3 de noviembre del año 2021, se registraron hechos de mucha violencia en el sector Tirúa- Cañete, en el sector en la región del Bíoío, precisamente en la ruta P-72-S. Hubo muchos enfrentamientos entre comuneros, mapuches y personal militar del ejército y de la Armada. Bueno, ese mismo día, o sea, el 3 de noviembre del 2021, entre Cañete y Tirúa, específicamente a la altura del cruce Colo-Colo, unos marinos, un contingente de la Marina, fueron atacados con armas de fuego tras ingresar a un predio donde se había incautado armamento de grueso calibre. O sea, los marinos incautaron armamento que tenían estos comuneros en una casa. Entre ellos, había un fusil y varias municiones. Y luego se confirmó que hubo una persona fallecida y tres heridos, entre ellos un menor de edad. Según indicó la Fiscalía, Jordán Yempi, de 23 años, recibió un impacto con un arma de fuego mientras estaba en su casa en el sector de San Miguel y su muerte se constató posteriormente en el Centro de Salud Familiar de Tirúa. De acuerdo a las indagatorias preliminares, al parecer, al parecer, el señor Yempi, este chico de 23 años, parece que no tuvo relación con los incidentes de la ruta, digamos, con este tiroteo que hubo hacia el personal de la Armada. Lo cual está por probarse, digamos. Creo que es importante mencionar en este caso que... Vamos a dar algunos datos. La orden de detención para estos dos marinos era para el día lunes. La Armada no los quiso entregar a la PDI. No permitió el ingreso de la PDI a la base naval, en Talcahuano. Y, de hecho, dejaron la PDI fuera de la guardia. No les permitieron el ingreso. El fiscal tuvo que cambiar la orden de detención, porque la orden de detención original era por homicidio. Y la Armada les exigió que la cambiaran por presunto homicidio. Porque, obviamente, si todavía no está hecho el juicio, no están presentadas las pruebas, no están presentadas tampoco las pruebas de la defensa, no se puede hablar de homicidio. Y me parece totalmente adecuado lo que exigió la Armada de exigir una orden de detención por presunto homicidio, mientras no se pruebe la veracidad de estos hechos. Finalmente, el juzgado de garantía habría accedido solo a la medida cautelar de Raibu. Las cosas se han puesto serias porque la Armada le hizo ver al gobierno de que, de no tener un respaldo político en este caso, como, por ejemplo, el gobierno ha mantenido un silencio sepulcral, no están las condiciones de cumplir con los estados de excepción. La situación llevó a oídos de Gabriel Boric, el presidente de la República, del fiscal nacional, Abbott, y de la Corte Suprema. Ya estos marinos ya fueron entregados por la Armada, el día de hoy, o sea, se atrasó bastante más de 24 horas. Y mi pregunta es la siguiente, queridos amigos. Después de tanta provocación, después de tanta odiosidad, después de tanta mala intención en contra de la gente de izquierda, contra todo lo que sean efectivos militares o carabineros de Chile, ya sea ejército armado o aviación, y también los carabineros, después de toda esa odiosidad, esa mala intención, esa mala onda, da la impresión de que la Marina está poniendo un parelero. Da la intención de que la Marina está diciendo hasta aquí llegamos, amigos, ya no vamos a soportar más esto, esto ya se acabó, esto aquí tiene que imperar el Estado de Derecho, imperar la razón, el sentido común, el orden y la justicia. Basta de echar abajo las instituciones militares y la institución de carabineros de Chile. Esto es una señal, a mí me da la impresión, que esto no es al azar, yo creo que la Marina aquí impuso una suerte de estamento, un precedente, para que esto ya empiece a cambiar o si no las cosas se van a salir de control. Me parece muy bien la actitud de la Marina, creo que ya las Fuerzas Armadas tienen que dejar de soportar este maltrato, estas humillaciones, estas provocaciones permanentes por parte de la izquierda y por parte de toda la gente que está en este momento sentada en el poder, desde Gabriel Boric hacia abajo. Basta con eso, yo apoyo lo que está haciendo la Armada y creo que si la ciudadanía debería apoyar todo lo que la Armada está haciendo en este momento y si llegan a hacer algunos actos más duros en contra de todo este establishment que se está instaurando por la izquierda radical chilena en contra de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, yo voy a apoyar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sí o sí y hasta la muerte. Les habla Andrés Jadel de Mayoría Silenciada, compartan este video y suscríbanse a nuestro canal. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias.